Continuamos con mucho más de Conexión HN, por supuesto agradeciéndole a todos ustedes que siempre están ahí pendientes de toda la programación que les ofrece Honduras y por supuesto este espacio que es para apoyar el verdadero talento nacional y el día de hoy pues no es la excepción, ya estamos aquí con los invitados de esta semana y me refiero a los chicos de vinil, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexión HN Muchísimas gracias por el espacio, gracias por tenernos por acá, qué honor ser el artista de la semana en conexión y bueno, hablar de todo un poco acerca de lo que hacemos y feliz de estar por acá A ver, sí, tenemos que hablar muchísimas cosas porque ustedes son de San Pedro Sula, ¿cierto? Bueno, ella es de San Pedro Sula, yo soy de San Pedro Sula ¿Y ustedes? Bueno, de Teucigalpa, Aura, ¿verdad? Sí, Aura A Henry, bueno, Aura y Henry que conforman el dúo vinil y que bueno, les cuento que ha dado mucho de qué hablar en estos últimos días a través de las redes sociales y por supuesto también a través de los medios de comunicación por el talentazo con el que cuenta esta gente así es que no se mueven ustedes haciendo porque más adelantito nos van a cantar y ahorita los vamos a confesar porque eso es lo que hacemos aquí en Conexión HN y yo quiero saber, bueno, Aura entiendo que tiene su carrera también como presentadora de televisión Sí, sí, trabajé alrededor de casi seis años en un canal de televisión de por allá y pues me dediqué luego a ser madre, por eso no continué pero ya estamos ahorita en la cuestión de la recuperación y todo y ahí andamos buscando la manera de hacer como el regreso triunfal a la pantalla chica No, y definitivamente que lo has hecho, súper polifacética he visto tus videos en YouTube, oíme una voz espectacular así es que yo te felicito desde ya por ese talento y por supuesto a tu compañero también A ver, contame Aura, ¿cómo es que ustedes entran en esto de la música? Después de ser presentadora de televisión entras a la música, ¿cómo está eso? Bueno, la verdad es que primero fui músico y después fui presentadora de televisión Porque, bueno, desde que estoy en la escuela estudié música, mis padres me inculcaron eso Estuve en escuelas de música, o sea, de esos músicos que estaban sentados así en una orquesta, en coro y todo y siempre me gustó el rock y me gustó el show, ¿verdad? Entonces ya, primero entré a la televisión antes de estar en banda, sí, primero entré a la televisión y me fui adentrando en el medio, luego me hice vocalista de una banda allá en San Pedro también era tecladista también de esa banda y pues presentaron varias oportunidades y una de ellas fue la que fue a finales de año que fue cuando estuve descubriendo la voz y eso creo que me dio un poquito más de empuje en cuanto a la carrera musical porque sí, la gente me conocía como la presentadora de televisión, ¿verdad? Pero no me conocía mucho por cantante entonces fue un impulso bastante bueno y una experiencia bastante bonita también Ahora, no me imagino yo, están en orquestas y ahora el cambio que ha dado totalmente radical contame cómo estuvo eso Bueno, es que como te digo, a mí siempre me gustó el rock y me gustó la música popular, ¿verdad? Pero obviamente antes de gustarme todo eso siempre me gustó la música clásica porque obviamente son las raíces, como aprendí yo a cantar, son en un coro y todo eso, ¿verdad? Pero yo siempre dije que la música que más se esmejaría a la música clásica es el rock, ¿verdad? Siempre dije, sí, sí Mozart, Beethoven, Bach y todos estuvieran vivos tuvieran una banda de rock y eso es cierto Es verídico, entonces por eso es que me incliné más a ese tipo de música Sí, admiro este tipo de género, pero es como mi fuerza, ¿verdad? El rock pop Y con el proyecto que tengo con mi esposo que es de música de los 80, ¿verdad? Que es vinil, que también compartimos ese gusto por esa época que creo que es donde se produjo la mejor música Excelente, Aura, entonces ahora le vamos a la guitarra aquí a tu esposa porque ya lo dijo Aura No sabían Estaba esa pregunta, pero ya te me adelantaste El esposo de Aura, cuéntenme cómo es que ustedes conforman este dúo Bueno, yo soy de acá de Teos y me fui para San Pedro antes de unos dos años y medio Allá la conocí igual, estaba en una banda y estaba en otra banda Pues así, no fue fechazo, no fue fechazo, sino que fue infinita raza Capita, un bonazo por ahí Nos conocimos así, después como dice ella, salió embarazada y por el tiempo de la niña no pudimos continuar con la música, pero sí decidimos trabajar juntos Pensamos, no, bueno, si no queda tiempo por la niña, pues trabajamos juntos en la casa, que podemos ensayar y toquemos música de los ochentas, lo que es vinil ahora Sí, la verdad que pensamos que, ¿por qué no lo hicimos antes? Sí, la verdad que no lo hicimos antes Pero lo bueno es que lo hicimos Estamos ocupados en otras cosas Sí, eso es muy importante ¿Pero en qué banda tocabas? Cuarto nivel se llamaba la banda Ah, por supuesto que sí, muy conocida Muy conocida, excelente Bueno, pues la idea perfecta Porque como dudo funcionan muy bien Muchísimas felicidades de día Yo sé que la gente de Encasita va a quedar encantada Y miren, José está ansioso por contarles a ustedes No, yo la verdad de las cosas, pues como le dije a Abra Yo la contacté por redes sociales Y la verdad que nosotros hicimos la promoción ayer de que iba a estar con nosotros Y la gente se revolvió Porque, bueno, yo he visto todos sus videos en YouTube Y la verdad que me considero fan número uno Esa voz es espectacular Y la verdad de las cosas que sí, me gusta bastante He escuchado bastantes covers que han salido ¿Están planeando trabajar en música propia? Sí, la verdad es que estamos Tenemos una canción ahí que estamos como en stand-by, ¿verdad? Se podría decir Porque sí, estamos en proceso de construcción Y ya creo que lo más importante es la letra Y que es lo que... Porque él es muy bueno componiendo Pero me entregó la tarea Y me dice, no, vos vas a hacer la letra O sea, pero ¿por qué le dije que yo no puedo componer? Hazlo Entonces, me tiene ahí O sea, yo estoy en la construcción de la letra Y obviamente él está en la producción musical Porque aparte él también es como la mente maestra de viniles Quien hace los arreglos musicales Las pistas, todo Entonces, me tiene trabajando a mí ahí en una canción inédita Que espero yo que ese 2015 dé a la luz ¿Tiene qué? Sí, sí Bueno, por ahí tengo una consultita también ¿Están pensando trabajar en videos propios? Porque sí me llama la atención Ya ver un video de ustedes dos O sea, los míos bien diferentes No sé ¿Tienen en mente? La verdad sí La verdad creo que esa es la meta de tu música Aparte de tocar covers Hay un momento que como músicos O sea, tu ego No, yo quiero... Queremos lo propio Sí Entonces estamos trabajando A veces no es tan fácil Porque a veces es más fácil hacer los covers Y hacer un video de un covers Pero lo vamos a hacer Esa es la meta Sí Ok, muy bien Y vamos a venir a cenar Sí, vamos a venir a cenar la comuna Por ahí quiero mandarle salud especiales a Gloria Que me dice Yo soy fan de ella Me dice Ella es como... Ella es fanática de Pink Y me dice Ella es como mi Pink hondureña Hoy no traje mi look de Pink Ando como en un look un poco más relax Ella es lo más usado en cuanto a imagen Porque sí Mira No estamos acostumbrados aquí en la capital Te soy sincera No estamos acostumbrados Y de repente te damos a vos Con unos zapatos espectaculares Ya lo vas a ver más adelante Sí, esos zapatos son Los zapatos son más famosos que yo La verdad Te lo juro De donde voy Es que... Porque los zapatos son de la iglesia Sí, mira los zapatos Dice yo cantando Pero bueno Algo tenía que llamar la atención No, mira Que he tenido la verdad Bastante formación En cuanto a la imagen Cuando trabajé en la televisión Recibí muchos cursos En cuanto a eso Y bueno Como a mí me gusta este estilo Y soy también bastante No, no me quiero decir Ay que soy una fashionista O sea, por decir Me encanta ver programas De todos ese tipo Entonces ahí voy yo Copiando de todo un poco Y me divierto mucho Eso es lo importante Me divierto mucho Peinándome Me divierto mucho Vistiéndome Aparte que he tenido también Muchos He tenido buenos estilistas Detrás de mí En San Pedro Sula Que le dan un saludo muy especial Tal vez me dé Tal vez no Marco Tulio Briso Que es el creador De este cabello rojo Que donde sea Me dicen Ey desconocido Me gusta tu cabello rojo Entonces No me da el tiempo De decirles El nombre y todo De la estilista Pero es un saludo muy especial A Marco Tulio Briso Que es el creador De todos mis looks Locos Excelente Cómo los han recibido Los capitalinos Bueno Ya Es capitalino Pero ahora Cómo los ha recibido Y qué Los Qué los hizo Decidirse por venirse Para acá Para la capital Bueno Bueno Estamos por acá La verdad Buscando Nuevas oportunidades Porque San Pedro Sula Hay mucho músico El entendimiento Es que me contactó Juan Entonces Y es una persona Que me ha ayudado También bastante Nos ha ayudado A ambos Abrirnos paso También este mundo De las parándulas Aquí en Tebus Y le va a seguir colaborando Miguel que me va haciendo Alguna Él es el padrino De todo el mundo El padrino De todo el mundo Él le apoya El baile Después del modelaje El apoyo de la música Así que muchísimos saludos Para él Que sin duda alguna Está sintetizando El programa José Si tiene alguna otra Preguntita Bueno Más que todo Pues por ahí La gente también Estaba preguntando Cómo pueden contactarlos En redes sociales Para contrataciones Si se están presentando En algún lugar Bueno Se puede decir lugares O no Nos cobran Dígalos Y al final Nos arreglamos Después del programa Bueno Ahorita estamos En enero Vamos a estar Este próximo sábado El sábado 24 de enero Vamos a estar en West Wing Entonces para toda La gente que quiere ver Un poco más de vinil Tener una buena noche De ochentas De super éxitos De los ochentas Nos esperamos A partir de las nueve De la noche En West Wing Y pues nos pueden contactar Al 33 65 92 50 Que es el número En el cual nos puede Contratar Para cualquier evento Que usted tenga Recepciones Fiestas privadas En su restaurante Ahí vamos a estar Y en bodas En bodas Y también Reuniones De todo Despedidas de soltera De todo El punto es hacer buena música Y disfrutarla con ustedes Y lo puede encontrar En Instagram Como Vinil Honduras En el Facebook Usted pone Facebook.com Diagonal Vinil HN Y Vinil HN También En el Twitter Excelente Espero que se les haya quedado Por supuesto Y si no A través también De Facebook O las redes sociales De Conexión HN Nosotros se los contactamos Sin ningún problema Y sin ningún costo Chicos Gracias Es broma Es broma Pero bueno Nos vamos a esperar más A la gente que está ahí En casita Tenemos que deleitarnos Con las espectaculares Interpretaciones De estos dos muchachos De este dúo Vinil Mientras tanto Nos vamos a ir Con Katherine Para ver que nos tiene